Dice así, ayúdame Cuando el Señor quisiera volver a cautivar Seremos todos los que suenan Seremos años Cuando el Señor quisiera volver a cautivar Seremos todos los que suenan Entonces mi boca llena de risas Dice así, ayúdame Cuando el Señor quisiera volver a cautivar Mis años de la paz Se hace con sedes Y de las naciones Las mis cosas Ha hecho el Señor Cuando se vinieran a mostrar Comerciando ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Así como la vida me danzaba Así como la m gets me平da Así como la vida me inspiraba Así como la vida me saltaba ¡Gracias! la vida sola la vida sola la victoria la desglosan es la victoria y la school la la adscórcio la papa y la cumpleo y eso y me abman y me abman lasuffenas la madre y la madre y la madre la mujer y la madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!